¡Suscríbete! Por si fuera poco el histrión contó que otro reportero, cuestionó a su mamá por lo que muy molesto le dijo de cosas, por si fuera poco mencionó que no tenía problemas con la comunidad, gay pues dicha persona lo acusó de atacar a la comunidad, por lo que él se defendió asegurando que tiene muchos amigos que son gay como Daniel Bisogno y el periodista Gustavo Adolfo Infante. Yo no ataco a los gays, yo tengo muchos amigos gays como Bisogno, Gustavo Adolfo Infante nunca los he atacado, yo nunca me he metido con ellos la verdad y ellos si se han metido conmigo. Tras las declaraciones Adela Micha solo quedó impactada pues no se imaginó que el actor hiciera las fuertes revelaciones sobre sus colegas. Cabe mencionar que el famoso también dijo que no se arrepiente de haber golpeado al periodista Paco Fuentes quien le preguntó cosas personales sobre su hijo con quien tenía problemas, en esta nota, Eduardo Yañez Daniel Bisogno. ¡Suscríbete al canal!